La verdad es que los eventos de la linterna son súper chulos Bien, ya lo tenemos Vamos, manos a la obra A ver, a ver ¿Qué ha ocurrido con nuestra cometoide? Clic, clac, clic, clac, clic, clac La velocidad de la luna, eh Hola, Lumi De nuevo Me encantan las cinemáticas de este juego, son muy guays A ver, espera el comienzo del rito de la linterna ¿Cinemática? ¡Sí! Mis niñas, bebés ¿Cómo corre con sus patitas cortitas? ¡Qué guapas están! ¡Qué lindas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¿Qué? ¡Ah, ya sé qué va a pasar! ¿Qué? 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 ¡Me han puesto la ulti de Kokomi! ¡Qué guapas! ¡Me c Cebola! ¡Qué guapas! ¡Ét cita! Míralo saltando por los farolillos Bueno, a ver Un poco copio Qué guay Qué chola Ni su papá la ha visto Qué bonitas Con sus cometitas La gaza Tobizca Qué cute Re lindas todas Y nuestra cometa Uy, se han ido a la mierda las cometas Ahí está Voy a llorar, tío Pero por qué estoy tan sensible Solo es viento bonito Mira, Jotau, qué linda Qué bonitas Qué bonitas No está bien esto Esto para hacerme llorar, tío Con las cinemáticas O sea, de verdad Que ni siquiera ha pasado nada Oh, my God Oh ¿Dónde? ¿Dónde estaba a mí? Ay, 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 ay Mira, eh De verdad, terrible No puedo más El Rimmel Qué bonito, eh Ay Un equipo para Jotau No sé qué equipo usa Jotau Lo siento Parecen hermanitas Yabella Ay, Kiki Sí Muy lindas Yagami no hace eso, eh La de Furina Sí No han puesto la de Paimon, tío Es que tenían que haber hecho Tres cinemáticas distintas Sacando fotos a la novia Sí Jotau best girl Muy linda Muy guay Me ha gustado mucho Muy bonito Yo sin poder completar la misión Porque no hice la de Inazuma Pues corre, Jimeko Y muchas gracias Airclass por el follow Welcome Y Zonglix también Lloremos todos juntos Sí Gabi me representa Family Isus Estoy roja ya Tengo calor Tengo mucho calor, eh Y pues, en fin Ponerme a llorar Pues tampoco ha sido Lo mejor del bug La última misión no es tan larga Ya, no sé La verdad No es que puede faltar Pero bueno Vamos a terminar de hablar Con el Gambi Inglés El equipo de Nahida Eh... Nubilet Furina Y Kuki Shinabu La historia es muy guay Sí que mola, sí Para Jotau Yosuchingkyu Sakaroshi Shenlin Mira, me parece un buen team Realmente Bueno, pues yo me voy ya ¿De acuerdo? Gracias, pequeña ¿Quieres que te acompañemos? No, no, no es necesario La maestra está por aquí cerca Yo quiero un juego que se centre solo en Kamil Muy Kuki Hola, Thor Bienvenido Tío Luego te hacen este evento Para un personaje secundario random Y tienes luego personajes olvidadísimos De la mano del señor Padre Kamil Jeje Supongo que esta vez empezaré yo De acuerdo Tu actuación Ha sido impresionante He hecho muchas actuaciones En la danza de bestias A lo largo del tiempo Y he de decir que fue increíble Muchas gracias Zeus Kamil Zeus Kamil Vale, follow Bienvenido Nunca me habría imaginado Que teoría de decir algo así ¿De verdad quieres dedicarte a ello de forma profesional? Por supuesto Sé que es difícil Pero Eso no importa Lo que quiero decir es que Claro que será difícil Pero si esa es tu decisión Si ese es tu sueño Y actúas en consecuencia Entonces no importa lo difícil que sea Recuerdo cuando era joven Yo Bueno, mejor dejamos mis historias Para la próxima vez Todo lo que quería decirte Es que he cambiado de opinión Al igual que esta cometa Tú también mereces poder volar muy alto Papá Hijo Hijo Hace mucho que no te oigo llamarme así Seguro que estás pensando cosas Como no pareces tú O tú nunca dirías algo así Bueno, un poco sí Bueno, nunca he tenido la oportunidad De decírtelo, pero Para mí Para mí Kamil siempre ha sido un gran chico Justo en los dadisos, eh Madre mía Bueno, ya te he dicho Todo lo que tenía que decir ¿Tenías algo que decirme o...? No, bebé 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 Verlos entenderse de esa forma Hace que Paema se sienta orgullosa Sí, todo gracias a ti Ahora ve Por allí tus amigas te están esperando Pero con lo que te ha costado venir hasta aquí Me quedaré Lillio y un poco más Cuando tengas tiempo podemos quedar para comer Te invitas, ¿verdad? Papá Vamos, ve Está bien, me voy hasta la próxima Me muero Muchas gracias Zeus ¿Y se lleva su cometita? Mejor padre que es mío Hostia, ¿eh? Gamin, eso sí que es una buena sonrisa ¿En serio? No es nada de lo que avergonzarse ¿Hay algo que quieres hacer ahora? Me gustaría buscar la tía y Chayunia A todos los que me han ayudado Para darle las gracias Si dieran tiempo igual podríamos reunirnos todos Y podríamos ir a hacer volar las cometas Madre mía, del amor hermoso Yo no quería llorar, ¿eh? Nunca lloré tanto en una cinemática Pero más bien era la de Furina Hostia, ¿eh? Yo no sé decir Es que estoy Estoy Hormonalmente No estoy en mi pic Entonces, bueno Ay Realmente terrible Es contenedor, ¿sabes? Que no soy la única que lloro con todo esto No, 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 ¿eh? Somos unos cuantos Tremendo lore que nos van a ocultar el mes que viene Por cierto, en la siguiente versión O en la siguiente debería venir Zanslave, ¿no? A contarnos nuestra gotita anual de lore de Caenria No, no es la última Es la tercera, Rimuru Tío, es que es súper emotivo O sea, no sé No es que sea triste Pero es muy emotivo Es muy guay Es muy bonito Ay Días sin llorar en Genshin Cero ¡Suscríbete al canal!